La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bien, piensan un poco No hay de qué está bien, de nada Medídalo muy bien, te digo adiós De nada, de nada Me toca a ti decir de nada Pues en tu barco me voy Muy lejos navegaré, de nada Todo bueno a flotar, puedo hacer yo De nada, de nada Oye, piensan un poco Oye, puedo seguir, seguir, así Es cuando me vas a multiplicar cada cosa Desde el pipa, las mareas, las llenas ¿Quién levantó el cielo con su pulgar? Ya sé lo que pasa aquí Vale Deja que di... Deja... ¡Ah!